Esta madrugada, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, acompañados por la policía, realizaron un operativo que terminó con el allanamiento de cinco inmuebles, entre ellos el del exministro aprista Hernán Garrido Leca y el abogado José Luis Guayó. Esta intervención se dio en el marco de las investigaciones que involucran a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según la tesis de la Fiscalía, ambos serían asesores en la sombra en la presunta organización criminal que habría direccionado votos en el Congreso a cambio de archivar investigaciones contra congresistas. El operativo fue autorizado por el juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero y dirigido por el fiscal provincial Freddy Niño Torres, quien también encabezó el operativo Valkyria 5, donde se detuvo al ex asesor de la fiscal Benavides, Jaime Villanueva. Respecto a Garrido Leca, se intervino su vivienda ubicada en el balneario de Santa María. El ex ministro de Salud no estuvo presente, pues se encuentra fuera del país desde el 29 de noviembre. Así que fue necesaria la intervención de la policía para abrir las puertas. No hay que mezclarlo. En el caso de José Luis Guayón, se allanó su vivienda ubicada en Miraflores. Se halló dinero en efectivo. Así mismo, se intervino en la oficina de su estudio jurídico en el distrito de Surco. Los otros inmuebles allanados fueron las viviendas de Rudi Aguedo del Castillo, en San Isidro, quien labora actualmente como asesor en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. También la vivienda de Claudia Ruiz Mesías, en Breña. Ella es la esposa del fiscal Ricardo Dulanto Isla, el mismo que tras asumir Juan Carlos Villena en el cargo de fiscal de la Nación Interino, dio por concluido su cargo como fiscal provincial de Lima Centro, así como en el área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Según el equipo especial, estas cuatro personas habrían sido involucradas por Jaime Villanueva, quien desde hace unas semanas decidió acogerse en esta investigación como colaborador eficaz.